Te quise mucho y me estabas matando Con desprecios que yo nunca he merecido Pues no hay derecho para amarte tanto Tu maldad me dejó el corazón muy resentido ¡Santandrita, perdón! ¡Le pegaste al perro, virao! Te quise mucho y me estabas matando Con desprecios que yo nunca he merecido Pues no hay derecho para amarte tanto Tu maldad me dejó el corazón muy resentido ¿Ya para qué hago falta entre tu vida? Si estás pagando el daño que me hiciste No creas que tu llanto me arrepentirá ¿Cuántas veces también me viste triste? Llorando por tu amor que lo perdía Ándate que no quiero arrepentirme Apenas te das cuenta que ya tu amor ante el mío Quedó menospreciado y siendo tanta cosa tú ¿Acaso me dejaste el pecho resentido? Vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud ¿Acaso me dejaste el pecho resentido? Vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud Has conseguido un largo rato de amargura Sin tenerte que volver a molestar Ya para que me ofreces tus disculpas Por mi parte es inútil que volvamos a empezar Ya para que me ofreces tus disculpas Por mi parte es inútil que volvamos a empezar Apenas te das cuenta que ya tu amor ante el mío Quedó menospreciado y siendo tanta cosa tú ¿Acaso me dejaste el pecho resentido? Vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud ¿Acaso me dejaste el pecho resentido? Vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud